La ministra de Justicia en el plazo de 48 horas va a pedir por vía de oficio estas actas para examinar la legalidad de la decisión que impone esta obligación de pago de 50.000 unidades de fomento como barrera de entrada a el club que deportivamente se haya ganado el derecho a acceder a primera vez y a pesar de eso se le impone este alto costo económico por hacerlo. Lo que aparece en estas actas es que esta es una decisión del fútbol profesional para defenderse, entre comillas, del fútbol amateur e impedir que entren nuevos actores en el reparto de estos excedentes. Eso nos parece muy grave, es un tema que tiene que analizar la Fiscalía Nacional Económica.